Bienvenido a planta 170. Llegando a la planta, debes tener presente que el parqueo en la carrera séptima está prohibido, por lo cual debes revisar los espejos y asegurarte que no hay paso de vehículos en el carril derecho, permitiéndote hacer un giro seguro para ingresar por la entrada principal. Recuerda que esta planta se clasifica en tres zonas, zona baja, zona media y zona alta. Ten presente esta clasificación para ubicarte correctamente durante tu proceso de descargue. Verifica que la talanquera está levantada y ten precaución para evitar golpearla con el costado derecho del vehículo. Ten presente que dentro de la planta, debes mantener las luces estacionarias encendidas en todo momento y conducir a una velocidad máxima de 10 kilómetros. Luego, dirígete por la carretera empinada hasta el final del camino. Seguidamente, gira a la izquierda para llegar a la zona media, donde se encuentra la zona de parqueo para ubicar el vehículo. Evalúa las condiciones del espacio. Si hay un vehículo o objeto que dificulte la maniobra, comunícate con tu instructor, evita tomar riesgos y ayúdanos a que cada vez sea más seguro. En la zona de parqueo, deberás bajar del vehículo con ayuda de los tres puntos de apoyo, asegurar el vehículo sin dejar elementos expuestos, colocar los tacos de bloqueo y dirígete a la portería usando el sendero peatonal. Recuerda usar los tres puntos de apoyo al bajar las escaleras hacia la zona baja de la planta, donde reportarás el ingreso al vigilante. Seguidamente, continúa por el sendero peatonal hacia la oficina de despachos para la entrega de documentos. Autorizado al descargue, regresa a la zona de parqueo y espera la confirmación de tu turno de ingreso para el pesaje del vehículo en báscula, la cual se ubica en la zona alta de la planta. Al salir de la zona de parqueo, visualiza los espejos ubicados en la parte superior izquierda de la curva del camino. Estos te ayudarán a confirmar si hay un vehículo bajando hacia la zona media de la planta. Debes verificar que el camino esté libre para movilizarte a la báscula de pesaje. Llegando a la báscula, notarás en la parte superior una plataforma, valida visualmente que ésta se encuentra arriba para que no tengas el riesgo de golpearla con el exhausto o alguna extensión superior del vehículo. Recuerda que las básculas tienen unas barandas que son guías de encarrilamiento. Tenlas siempre presentes para medir el espacio de ingreso correcto. Realizado el pesaje y autorizado el paso, debes verificar que el cargador se encuentra en su zona de exclusión. Y levantada la talanquera, debes tener precaución de no golpearla con el costado izquierdo del vehículo. Ahora, para ingresar a la línea 2 de descargue de manera segura, deberás entrar derecho a la zona de descargue de agregados. Y al final del camino, deberás girar a la izquierda para ubicarte correctamente en la línea 2. Bloquea el vehículo y usa todos los elementos de protección personal para comenzar el descargue. Recuerda que durante el procedimiento no puedes abandonar el vehículo. Siempre verifica la presión con la que se está trabajando para que no sobrepasen los 14.7 PSI o 1.0 bares. Debes estar atento ante cualquier novedad que se pueda presentar. Recuerda, si las condiciones no son seguras, no debes hacer el descargue. Finalizado el descargue, deberás hacer una maniobra en reversa hacia la zona de agregados. Recuerda que al realizar maniobras en reversa, debes bajar los vidrios del vehículo. Esto te permitirá tener una mejor visión de los espejos para ubicarte correctamente y de forma segura en el espacio. Luego, deberás girar a la izquierda en dirección a la talanquera, verificando que se encuentre levantada. Además de que el cargador se encuentre en su zona de exclusión. Continúa derecho y dirige el vehículo hacia la báscula para hacer el pesaje. Terminado el pesaje, deberás continuar derecho en el camino. Luego, gira a la izquierda verificando los espejos del costado superior derecho de la carretera. Para hacer un ingreso seguro al parqueadero, el cual se encuentra en la zona media de la planta. Bloquea el vehículo y podrás entregar documentos en despachos siguiendo la ruta peatonal. Autorizada la salida, regresa al parqueadero y dirige el vehículo hacia la derecha siguiendo el camino en curva para dirigirte a la zona baja donde se ubica la salida de la planta. Verifica que el vigilante haga apertura de la talanquera y antes de salir, revisa dos veces las condiciones externas para que tu paso sea seguro, respetando la movilidad de peatones, ciclistas y vehículos en la vía. Recuerda estos ocho pasos para un eficiente y seguro descargue. Ingresa a la planta y dirige el vehículo por el camino empinado para llegar a la zona media donde ubicarás el vehículo en el parqueadero. Dirígete a la portería para reportar tu descargue al vigilante y seguidamente entrega documentos en despachos. Autorizado el ingreso, regresa al parqueadero por el sendero peatonal. Dirige el vehículo hacia la zona alta verificando en los espejos de la carretera que puedes hacer una subida segura. E ingresa a la báscula para hacer el pesaje. Verifica que el cargador se encuentre en su zona de bloqueo y realiza la maniobra de ingreso a la línea 2 de descargue siguiendo las instrucciones mencionadas. Durante el descargue, no puedes abandonar el vehículo y debes estar atento a cualquier novedad que se pueda presentar. Finalizado el descargue, debes dirigir el vehículo hacia la báscula para hacer el pesaje siguiendo las instrucciones mencionadas. Dirige el vehículo hacia la zona media verificando en los espejos de la carretera que puedes hacer una bajada segura. E ingresa el vehículo al parqueadero. Seguidamente, entrega documentos en despachos. Autorizada la salida, regresa al parqueadero y dirige el vehículo a la zona baja de la planta hacia la salida principal. Recuerda que debes revisar dos veces las condiciones externas para una salida segura. En planta 170, somos seguridad vial.